Bueno, pues agradecer a los medios que nos acompañéis en esta visita que hacemos a la parte de servicios de esta actividad Músicos en la Naturaleza, ya sabéis, un concierto que es su decimotercera edición, más bien la edición 12 más 1, como nosotros decimos, que tiene un objeto claro y el objeto es contribuir a la dinamización económico-social de esta comarca, contribuir al conocimiento de la comarca para que la gente vuelva a ver esta maravilla que es la antesala al Parque Regional de Gredos que tenemos al fondo, y que, bueno, pues ha tenido desde su primera edición un éxito rotundo. ¿En qué consiste? Consiste en un concierto de alto standing donde artistas de fama internacional, junto con artistas de primera línea nacional, pues vienen a un escenario prácticamente único, porque es un escenario idílico desde el punto de vista natural. Es algo distinto, porque no existe experiencias y conciertos similares en España de esta naturaleza, hay conciertos urbanos, hay muchos en muchos sitios, pero un concierto con estas características solo lo hay aquí. El éxito de público es indudable, cada año siempre se hacen las cuentas de cuántas personas han venido, en torno a las 10.000 personas es lo que suele ocurrir, el año pasado hubo algunas personas más, este año todavía no hemos hecho el recuento final, pero en torno a esas 10.000 personas, de las cuales el 80% son de fuera de Castilla y León, por lo tanto cumplimos esos objetivos, esos 80% de esas 8.000 personas que son de fuera, pues vienen a conocer una zona que muchas veces no la conocen y que desde luego van a repetir. Estamos hablando de las casas rurales llenas estos días, estamos hablando de un conocimiento pleno de nuestro medio natural en esta Sierra de Gredos y que sin duda ninguna va a dar oportunidades de volver y volver a gastar, volver a invertir, volver a, por lo tanto, hacer consumo en la comarca. Y todo absolutamente respetuoso con el medio natural, porque esto mañana a una hora determinada es como si no hubiera habido absolutamente nada aquí. El comportamiento del público es un comportamiento muy responsable, entregamos un kit también desde el punto de vista ambiental para ser respetuosos en los consumibles, con la naturaleza y lo que las personas no lo son, nuestro sistema y nuestro staff deja esto exactamente como estaba al día anterior. Y aquí estamos en una zona de servicios que lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los profesionales, los hombres y las mujeres que trabajan en distintos servicios. Estamos hablando de 800 personas que trabajan en esta zona de servicios. Entre personas sanitario hay más de 60 personas de personas sanitario, entre médicos, enfermeros y enfermeras, técnicos sanitarios. Tenemos vehículos de soporte vital básico, de soporte vital avanzado, un hospital de campaña que permite, por lo tanto, cubrir todas las eventualidades que puedan surgir en una concentración tan relevante de personas. Estamos hablando de la Guardia Civil que hace una labor importantísima desde los grupos rurales de seguridad hasta la Guardia Civil de Tráfico que ordena ese tráfico tan intenso que se produce tanto a la entrada como a la salida. Esa vigilancia a través de helicópteros, como habéis visto. Hablamos del 112 y hablamos de emergencias, hablamos de protección civil que también están siempre en disposición de que todas las personas que estén aquí no tengan ninguna incidencia, sean informados y, por lo tanto, cualquier eventualidad pueda ser rápidamente atendida. Hablamos, por lo tanto, de muchos servicios con una central de comunicación, es muy importante que ahora vamos a visitar. Y, en definitiva, 800 personas que trabajan por la seguridad de todos los hombres, de todas las mujeres, de distintas edades, porque aquí hay de todo tipo de edades. Tenemos perfectamente identificadas las edades y hay gente joven, gente de mala edad, gente de más edad, que es lo que pretendemos siempre, traer unos artistas que puedan concitar el gusto de todos, para que sea una actividad para todos, para padres, para hijos, para nietos, para abuelos. Y es lo que conseguimos. Entonces, realmente yo creo que hay que agradecer mucho a todos estos profesionales su entrega, una entrega que hace que no se recuerde en los 12 más 3 años, más un año que llevamos realizando esta actividad, que haya habido ninguna circunstancia negativa o desgraciada, a pesar de esta reunión de todas estas personas. Bueno, es una actividad que realiza la Junta de Castilla y León, de la mano de la Fundación del Patrimonio Natural, José Manuel Jiménez Blázquez, que es el representante director de esta actividad, junto con la Secretaría General de la Consejería, que está a mi lado, son las responsables de que todo esto salga adecuadamente. Y, desde luego, agradecerles mucho su trabajo y que esperemos que cuando acabe el concierto todavía ha sido de grado de todo el mundo y todo sea como prevemos y como creemos que va a ser. Gracias.